Vamos a ir a la poderosa Palabra de Dios, vamos a ir al Libro de los Hebreos, capítulo 11 Libro de Hebreos, capítulo 11 y vamos a leer del versículo 32 al 34 Amén Leo para mis hermanos, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del precioso Espíritu Santo de Dios que se mueve en este lugar Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros Señor, gracias por tu Palabra Señor, es tu Palabra la que transforma, es tu Palabra la que nos da vida, es tu Palabra la que nos renueva Señor Un día Padre Eterno, iban los discípulos camino de Maús y tú les saliste al encuentro y les abriste el entendimiento Señor Hoy abre nuestro entendimiento para ver lo que tú quieres que veamos Señor y recibir lo que tú quieres que recibamos Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Amén Pueden sentarse Amada Iglesia Nos dice, si tuviésemos que colocarle un título a esta reflexión, podríamos colocarle fuertes en batalla Fuertes en batalla, Dios prepara a los soldados en la batalla, que lindo Hace, vamos a hablar sobre el pueblo de Israel y sobre una historia que sucedió hace tres mil años atrás Tres mil años atrás, tres mil años atrás cuando la nación de Israel estaba surgiendo Dios llama, dice de lo más insignificante un pueblo y empieza a darle identidad Empieza a darle identidad a través de decirles cómo deberían de festejar, qué normas deberían de llevar a cabo Cómo portarse con su prójimo, cómo celebrar, cómo pedir perdón, cómo restaurar, cómo restituir Qué se debía hacer y qué no se debía hacer Dios es espectacular porque llama a alguien y le empieza a decir incluso te vas a llamar Israel Y vas a ser mi pueblo en medio de todas las naciones Y en medio de todas las naciones la gente sabrá que tú eres diferente Y Dios sigue con el mismo plan con cada uno de nosotros Él nos llama y quiere sacar cosas grandes y poderosas de cada uno que Él de antemano ha colocado en cada uno de nosotros Entonces vamos allí al pueblo de Israel En esta época Israel está, todavía sigue situado en el mismo lugar Está el mar Mediterráneo, está África, Egipto y en esta partecita de acá queda Israel Es bien pequeñito allí en el mapa, a veces no ubicamos de quién estamos hablando Y el pueblo de Israel es muy importante ya que es el pueblo de Dios Y todo lo que pase con ellos afecta para cualquiera de nuestras vidas cuando creemos en Cristo Entonces este es el mar Mediterráneo, vamos a ver un poquito de la geografía Queda la playa pero de la playa hay un valle, un valle precioso Que dicen que es uno de los valles más hermosos Y luego hay una cordillera, luego sigue el mar muerto, el río Jordán, etc. Entonces entraban aquí el mar, este valle precioso Y habían algunas montañitas, valle, montañitas, valle, montañitas, valle Y luego se llegaba a la cordillera Los pueblos para protección construían sus ciudades en las planicies de la cordillera En las mesetas de la cordillera ¿Por qué? Porque este era un momento de guerras y de invasiones Y la forma de estar protegidos era en los lugares altos Porque desde los lugares altos se veía si venía el enemigo o no venía el enemigo Como estaban conquistando tierras Entonces el pueblo de Israel vivía hacia las montañas En esa época todavía no estaba construida Jerusalén Ellos tenían unos enemigos, estos enemigos eran los filisteos Estos filisteos eran hombres de la marina y eran guerreros Ellos tenían, utilizaban mucho los metales, utilizaban el bronce para protegerse Pero lo más importante es que era un pueblo guerrero Era un pueblo feroz, era un pueblo que estaba acostumbrado a la batalla El pueblo de Israel, Dios sí lo estaba capacitando para la batalla Pero la principal arma del pueblo de Israel no eran sus armas Era que su corazón estuviese dispuesto a Dios Y Él les daba la batalla, les daba la guerra En esa época el pueblo de Israel tenía algo hermosísimo Y es que Dios reinaba sobre ellos Había una teocracia, Dios les había dado las normas, las leyes Dios los llamó, les dijo coman esto, vistas en así, hagan esto Entonces Dios gobernaba sobre el pueblo Y el pueblo era guiado por Él Llegó un momento en que llegan allí a esta tierra que estábamos viendo Israel, la tierra prometida Y el pueblo empezó a ver en las otras naciones que tenían rey Entonces el pueblo empieza a pedir rey Queremos, queremos rey, queremos rey Entonces Dios les nombra un rey Y les nombra un rey y les nombra a Saúl Saúl tenía unas características Y es que dice que era un hombre joven Era un hombre bien parecido, hermoso Pero también que sobrepasaba la estatura del pueblo La mayoría les llegaba solo hasta los hombres Hombros, o sea que era un hombre grande Sobresalía en medio del pueblo Y Dios les coloca rey porque el pueblo pidió rey Y Dios les coloca rey Entonces Dios, mira aquí ahí Este es Jerusalén Pero en esa época no estaba Si no es para que tengamos una idea de cómo construían ¿Cierto? Sobre la meseta Y luego amurallaban absolutamente todo Porque las murallas era lo que los protegía de los invasores Y en las murallas había unos atalayas Que avisaban si alguien venía para atacar Especialmente los filisteos Entonces en medio de este tiempo se da una batalla ¿Sí? La siguiente por favor Se da una batalla Entran los filisteos por la costa Y empiezan a caminar por el valle El pueblo de Israel dirigido por Saúl Se da cuenta que vienen los enemigos Y salen a defender al pueblo Entonces vienen los filisteos Y viene el pueblo de Israel En medio de eso se encuentran Antes de entrar ya a la cordillera Se encuentra el pueblo filisteo en una montaña Y el pueblo de Israel en la otra montaña Y en el medio El valle Entonces llegaron a un punto muerto En que no había cómo pelear la batalla ¿Por qué? Porque para pelear alguno de los dos tenía que bajar Y el que bajara estaba en desventaja Con el que quedaba arriba Entonces esto los llevó a un punto muerto No se sabía qué hacer Allí ya llevaban 40 días Se ubicaron el pueblo de Israel en una montaña Y los filisteos en la otra montaña Dice que cada mañana Del pueblo filisteo Salía un guerrero El más grande de ellos El de mostrar Uno llamado Goliat Y salía y dice Y se paraba Y dio voces a los escuadrones de Israel Diciéndoles ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo Y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre Que venga contra mí Si él pudiere pelear conmigo Y me venciere Nosotros seremos vuestros siervos Y si yo pudiere más que él Y lo venciere Vosotros seréis nuestros siervos Y nos serviréis Y añadió al filisteo Hoy he desafiado al campamento de Israel Dadme un hombre Que pelee conmigo Oyendo Saúl y todo Israel Estas palabras del filisteo Se turbaron Y tuvieron Gran miedo Como llegó el punto muerto En este momento Se podía dar un combate Cuerpo a cuerpo Era lo que le estaba diciendo Mandemos un guerrero de Israel Un guerrero de los filisteos Y el que gane Define esto Pero En tal momento Este era un combate individual Saúl ya había peleado Varias batallas Porque el pueblo estaba Constantemente en batallas Y Saúl Como fue ungido por Dios Para ser rey Ganó muchas batallas Y cada persona Que veía Que era diestra En un arma O que podía servir Para la guerra Él lo listaba Al ejército Lo único era Que tenía que ser mayor De 20 años Dentro de las instrucciones Que Dios les había dado Esa era una de las instrucciones Pero pasó algo Que Saúl Empezó a desobedecer a Dios Y al empezar A desobedecer a Dios Dice en 1 Samuel 16, 14 El espíritu de Jehová Se apartó de Saúl Y le atormentaba Un espíritu Malo De parte de Jehová ¿Qué había pasado? Aquel guerrero Aquel fuerte Aquel que podía Llevar al pueblo a batalla Estaba atemorizado Por un hombre Tenía miedo ¿Quién era el más apto Para salir a la batalla? Saúl Porque era el más grande Aparte de que era él Rey Él era el más apto Para salir Pero su corazón Ya había declinado Lo que los llevaba A vencer En toda batalla Como nos lleva A vencer A ti y a mí Es que Dios Este con nosotros Y eso llevaba Al pueblo de Israel A vencer Pero el espíritu de Dios Se había apartado De él ¿Quién era el contrincante? Goliat Su nombre significa El que toma cautivo El que arrebata El que desnuda Tremendo ¿no? Era terrorífico Era monstruoso Dice que era un hombre Que medía más o menos Dos con noventa O sea que era Bastante grande El promedio Nosotros por ahí Unos sesenta Más o menos Tenía una malla Que pesaba Cincuenta y siete kilos Y su lanza Seis punto ocho kilos O sea era Aparte de que era Un hombre muy grande Todo lo que tenía Era terrorífico Realmente ¿Sí? Y salía a gritar Calculen La voz que tenía Gritando de montaña A montaña Diciendo Mándeme en uno Mándeme en uno Y todo el pueblo Pero les gritaba algo Les decía Ustedes salen Todos los días A formarse Para la batalla Mándeme en uno Mándeme en uno Que tremendo Y entonces Llegué en este momento Dios estaba trabajando Dios no deja de trabajar Dios nunca deja de trabajar Nosotros podemos estacionarnos Cuarenta días en un lugar Y creer que nada pasa Pero Dios no deja De trabajar Dios estaba trabajando Y Dios estaba trabajando Porque Dios estaba Preparando un contrincante Dios estaba levantándose Y preparándose Alguien de acuerdo Al corazón de él Dice la palabra Y esto es tan lindo Tan lindo hermano Dice que Dios estaba Allí levantando Un hombre llamado David David era el menor De ocho hermanos De Isaí El menor de ocho hermanos Y Dios ya lo había visto Y lo estaba capacitando Pastoreando unas ovejas Viendo como las cuidaba Viendo como buscaba La presencia de Dios Yo creía que Pastorear ovejas Era como Como aquí en Colombia Que usted ve los pastos Y ve un grupo de ovejas Sobre todo Yendo Hacia la caro Hay un rebaño Grande de ovejitas Esto está fácil Esto está fácil Decía yo Porque Dice que Las ovejas Conocen la voz De su pastor Yo dije Eso está fácil Se para uno Allá al lado De ellas Y las ovejas Hay quieticas Pero resulta Que eso era Un desierto Y tocaba Llevar a las ovejas A buscar Pasto ¿Sí? Entonces Calcule En un desierto Llevar a las ovejas A buscar Pasto A buscar pastos A saber Donde reverdecían Estos pastos Y llevarlas allí Y en medio De la noche Que la temperatura Baja tanto Buscar que se abrigaran Ahí Me imagino Hacia alrededor De él Y él estar pendiente ¿A qué horas venía El lobo El oso ¿A qué horas venía El león? Y era tanto El amor Que él tenía Por sus ovejas Que dice Que si venía El oso Venía el león Y las atacaba Él se iba Por la oveja Que fuera Y se la arrancaba Al oso Y al león Había aprendido Allí en medio De esto A hacerle salmos Al Señor Tenía intimidad Con Dios Conocía a Dios La única forma De conocer a alguien Es pasar tiempo Con esa persona Hermano Necesitamos Conocer a Dios Y la única forma Es pasando tiempo Con Él Necesitamos Pasar tiempo Con Él Entonces David Era el menor De ocho hermanos El día que Dios decide Ungir a otra persona Mientras aún Saúl estaba de rey Dice que fueron A la casa de Isaí Y Isaí reunió A sus siete hijos Eran hombres grandes De batalla Valerosos Ya varios estaban En el ejército Que cuando Saúl lo vio Este es el rey Y el Señor Le dijo No Yo no miro Como tú miras Yo no miro Yo miro El corazón Entonces pasó Por los siete hermanos Y le dice a Isaí No hay otro Isaí le dice Sí, sí Tengo uno chiquito El Cuba Por allá anda Es como inquieto Por allá anda Cuidando las ovejas Pero no, no No tiene mucha importancia Y el profeta Le dice Tráelo Tráelo Mandan traer a David Y cuando viene David El Señor le dice Úngelo como rey Úngelo Y empezó la inscripción De David En la escuela Del sufrimiento ¿Por qué? Porque aunque Él siguió Pastoreando Él siguió Formándose allí Con las ovejitas De su papá Él siguió Escribiendo salmos Él siguió Buscando la presencia De Dios Saúl seguía Reinando Entonces Como llevaban Volvemos a la escena De la pelea Como estaban allí Ya 40 días Cada uno ubicado En una montaña Pues Ni modo Restaurantes McDonald's Nada de eso por ahí ¿Qué le tocaba A la familia? Enviarle los quesitos Enviarle la leche Enviarles el pan Entonces Llama Isaí A David Y le dice Ve Lleva estos quesitos Lleva esta leche No llegaba Con las manos vacías Entonces Ve y mira Cómo están tus hermanos Y tráeme Prenda de ellos No había Como ahora Whatsapp Celular Nada Para sacarle una foto Mandarle un mensaje De voz Nada Le tocaba O córtele una mechita Del pelo Que yo no sé Cómo reconocían De quién era cada pelo Pero córtele una mechita De cabello Córtele una mechita De la túnica Alguna cosa Pero algo que me indique Que tus hermanos Están Vivos David Deja cuidando El rebaño Se consiguió Quien le cuidara El rebaño Bien responsable ¿No? Él consiguió Quien le cuidara El rebaño Y se va Con su canastico De quesos Y llega allá Cuando él Va llegando Resulta Que estaba Goliat En la otra montaña Gritando Israelitas Mándeme en uno Que venga uno Ya cuarenta días Si ustedes Nada Que mandan uno ¿Cuáles guerreros? Manden uno Y iba David Por ahí Dice ¿Y qué pasó? ¿Quién es este? No Hable bajito Mire que es que Lleva cuarenta días Dice que tiene que ir Uno a pelear Con él ¿Y quién va a ir? ¿Quién va a ir? Cállese Cállese No diga nada Nadie va a ir Pero ¿Cómo así Que nadie va a ir? Si es que nos está amenazando Cállese Cállese Y los hermanos Que se calle Usted a que vino Cállese Pero le llevaron El comentario A Saúl Y Saúl dijo Tráigamelo Va David Y le dice No se preocupe Mi señor No se preocupe Empezó a nacer Algo en David Algo Algo hermano Algo Empezó a brotar Un Pero ¿Cómo así? ¿Quién es este? Ay sí Pero usted no sabe ¿Quién soy yo? Usted no sabe Con quién está hablando Usted no sabe A quién está retando Usted no sabe Con quién se está metiendo Y todos Que se calle Que se calle Y David No Algo tiene Que pasar acá David empezó A sentir Una pasión Empezó A ver Ese ejército Como si fueran Sus ovejas Empezó A ver Al pueblo De Israel Como si fuera Esa manada Que él cuidaba Y Goliat Como si fuera Ese oso Y ese león Que venían A atacar A las ovejas Y empieza Ese fuego En él Y a decirle Usted no se preocupe Yo voy a poder Yo voy a ir Yo voy a ir Y vencerlo Yo voy a ir Como influencia Nuestra forma de hablar Allí llevaban unos 40 días Amedrantados Callados Diciendo que no echen a suertes Porque donde nos toque Nos acabaron Pero viene alguien Que empieza a hablar De lo que Dios Hacía con él De lo que Dios Formaba en él De lo que Dios Transformaba en él Dios ha actuado Contigo Dios ha hecho Cosas contigo Si las ha hecho Hermano Si las ha hecho ¿Por qué las olvidamos Tan fácilmente? ¿Por qué Olvidar Que abrió el mar rojo? ¿Por qué Olvidar Que el Señor Sanó? ¿Por qué Olvidar Que el Señor Restauró? ¿Por qué Olvidar Que el Señor Proveyó? ¿Por qué Olvidar Que el Señor Abre puertas Hermano? ¿Por qué Olvidar Que Dios Cambia Leyes Si es Necesario Y le agradamos Aún Para entrar O salir De un lugar Dios lo hace Hermano Dios lo hace Porque mirar Las cosas Sobrenaturales De Dios Como si Fuesen Cotidianas ¿Por qué Mirar La salud Como si Fuese Algo Que simplemente Yo merezco Cuando es Un milagro Hermano Es un milagro Tener un alimento Sobre la mesa Es un milagro Tener la salud Para disfrutarlo Es un milagro Para decir Que deleite Que pan Y que agua Panela Tan rica ¿Por qué Miramos Lo sobrenatural De Dios Como Como cotidiano? ¿Por qué Mirar Lo sobrenatural De Dios Cuando un bebé Crece Cuando su niño Corre? No a todos Tienen ese privilegio Porque mirar Lo sobrenatural De Dios Como Como si Fuese Corriente Se nos Olvida Que Dios Abrió El mar rojo Se nos Olvidó Que Dios No libró De plagas Se nos Olvidó Que Dios Sigue abriendo Cosas Y entonces No Ahí hermano En la lucha Pero confiando En Dios Que Dios Hará Ahí hermano Ahí Ahí Levantándome Es que ese Diablo Puerco Hermano Lo sobrenatural De Dios Es que usted Y yo Hoy estamos Acá Eso es Sobrenatural Hermano Podíamos No estar O estar O usted Haber decidido Estar En otro Lugar Pero estamos Acá Pero lo Sobrenatural Sabe Que es Hermano Que donde Hay dos Dos o tres Reunidos En el Nombre De Jesús Él Está En medio De ellos Él Está Acá Eso Hace La Diferencia Que Él Está Acá Y Por qué No abordarnos Y por qué No meternos Y tocar El borde De su Manto Y por qué No decirle Señor Aquí estoy Necesito Señor Que mi corazón Se ha Quebrantado Y ver lo Sobrenatural Que tú tienes En medio De este lugar Porque aquí Están ocurriendo Cosas Sobrenaturales 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 Para algún Díaz Y escuchar Y escuchar Esa Historia Ese libro De crónicas De cómo Dios Ha abierto Puertas De cómo El pastor Alberto Llegó al Aeropuerto Sin Ni siquiera Tener un Tiquete A decir Voy a Viajar Y le Dieron El Tiquete Hermano De ver Cómo Llegaba Gente Que no Conocía Y decía Dios Me dijo Que los Hospede Hoy en Mi Casa Dios Dijo Que les De esto Dios Dijo Que hagan Esto No Yo Quiero Eso Yo Quiero Eso Yo Quiero Eso Pero Dios Ha hecho Cosas Sobrenaturales Con usted Y conmigo Y la sigue Haciendo Porque es Dios Lo que pasa Es que a veces Lo encasillamos Y queremos Que haga lo Mismo Pero no Es así Él sigue Trabajando En nosotros Cuántos Están Esperando Un milagro Hermano Que Dios Ya hizo Con usted Y conmigo Y nosotros Callados Es que estoy Enfermo Es que no Hay trabajo Es que la Política Es que Es que Es que Es que La gente Necesita Es escuchar Las maravillas De Dios Porque lo Otro Ya está Aquí Usted Prende El televisor Y ahí Sale Necesitas Escuchar Las maravillas De Dios Y esa Fue la Diferencia Que hizo David Allí Cuando Llegó Sigamos Ay Dios Mío Las Ventajas Supuestamente De Goliad Era que Era gigante Que Era grande Que Era fuerte Y Que Era Terrorífico Tremendo No Era un Guerrero Experimentado Tenía Artillería Pesada Tenía Su armadura Su espada Su lanza Su estatura Y había matado Muchísimos Hombres Y ahora Vamos a ver A David Un niño Menor De 20 Años Porque Ni siquiera Estaba En el Ejército Por ahí Debilucho Promedio El pastor Y una Onda Eso era Lo que David Tenía Seguimos Entonces En esta Época Había También Los ejércitos Aunque No estaban Tan Organizados Como Ahora Pero Había Infantería Que Eran Los Soldados Que Luchaban A pie Cuerpo A Cuerpo Goliat Era Uno De Ellos Había La Caballería Entonces Acordémonos De Los Carros De Faraón Que Salieron A Perseguir Al Pueblo Israel Ellos Salieron En Carros Y En Caballos Y La Artillería Que Eran Arqueros Los Arqueros Pero Los Más Importantes Eran Los Honderos Seguimos ¿Quiénes Eran Los Honderos No Eran Esos Tiracánicas Así No Estos Honderos Terminaban siendo una extensión de la mano Terminaban siendo una extensión de la mano Y allí colocaban una piedra, un proyectil Bueno, cositas que atinaban con medio de eso Esos eran los Honderos Muchas batallas fueron ganadas a causa de los Honderos Seguimos Como el mundo siempre trata de desvirtuar la palabra de Dios Han hecho muchos experimentos con los Honderos A ver si era cierto que se podía matar a alguien con una onda Entonces hicieron varios experimentos Aparte de que es uno de los Juegos Olímpicos también Entonces es una arma devastadora Devastadora en manos de quien la sabe usar Porque yo lo único que arañaría sería por ahí un vidrio y eso bien grande Toca ensayar mucho Dice que al girarla alcanza una velocidad de 35 metros por segundo Las piedras allí en Israel Son de distintos metales y componentes y minerales Estas son de varito y sulfato que las hace más densas O sea, son más pesaditas Y en balística dice que el impacto Los que han estudiado sería aproximado al de una pistola calibre 45 Tremendo, ¿no? No era cualquiera Una precisión de 180 metros O sea, que equivaldría a lo que son ahorita los francotiradores modernos Eso era un hondero Seguimos Entonces Goliat y David Vamos a ver la diferencia Goliat era de la infantería pesada Cuerpo a cuerpo, mano a mano, distancias cortas Y había matado a muchos hombres Y David artillaría, pero de honditas Larga distancia Y no había matado ningún hombre Pero había matado un oso Y un león Todos pensaban que la lucha era cuerpo a cuerpo Por eso cuando va y se presenta ante Saúl Saúl le dice Colócate mi armadura, colócate mi casco, mi lanza Porque todos pensaban que era cuerpo a cuerpo Pero David ya sabía algo más Sabía que Dios lo había respaldado con un oso Y sabía que Dios lo había respaldado con un león Y tenía tanta confianza de decir Él lo volverá a hacer Seguimos Entonces, también los estudiosos dicen que fue que le ganó Porque Goliat tenía algo que se llama agromegalia En otras palabras, gigantismo ¿Qué decía eso? Entonces, que hay un tumor benigno en la pituitaria Que queda por acá adentro Que va creciendo como una pelota Y oprime los nervios de los ojos Y oprime también hacia el lado del oído Entonces, se desequilibra Entonces, veía doble y cortavista Y aparte, tenía que bajar despacio Porque se desequilibraba O sea que, en pocas palabras Los gigantes no son tan fuertes ni tan poderosos como parecen Son más de influenciar miedo por su apariencia Pero Goliat era una presa fácil Seguimos ¿Qué marcó la diferencia en medio de esta batalla? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? David escucha que nadie le contesta al grandulón y circunciso filisteo Nadie sale a decirle ¿Y usted qué? Al menos como hay, véngase, véngase Pero, pero nada, nadie, nadie le dice absolutamente nada Todo el mundo callado ¿Sí? Entonces, David, se enciende en él una pasión Una flama en su alma Por decir, es que no está amenazando a un pueblo Está amenazando, es desafiando a Dios Entonces, eso empieza David enciende un celo ante la causa Y un celo de decir Dios, tengo que hacerle frente al problema Tengo que enfrentar el problema Yo no sé cuál es tu problema Y a qué le estás corriendo Pero la palabra dice que uno debe huirle a la tentación Pero uno tiene que enfrentar el problema Toca enfrentarlo ¿Sí? Toca decirle, Señor, si hay que pedir perdón Si hay que reconciliarse Si hay que sentar un límite Lo que sea Pero toca enfrentar el problema Si toca enfrentar el problema En él empieza a arder un celo Y a decir, Señor Dios mío, ¿cómo será que estos no hacen nada? Si están hablando es de Ti, Señor Es contigo que se están metiendo Entonces, la confianza de David en Dios Que Dios no lo iba a abandonar Y ahí es cuando nosotros debemos recordar Todo lo que Dios ha hecho con nosotros Y decir, ya lo hizo una vez Lo va a volver a hacer Él lo va a volver a hacer Y lo va a hacer las veces que sea necesario Siempre y cuando yo me vuelva a Él Con todas las fuerzas de mi mente y de mi corazón Él lo va a volver a hacer Tal era la confianza de David Que dicen los estudiosos Que David agarró cinco piedritas Porque Goliat tenía cuatro hermanos Entonces dijo, bueno, acabo con uno Y si se me vienen los otros Con los otros también acabo Hermano, la confianza en un Dios Que lo va a hacer Oye, la confianza para que Dios le quite A uno un dolor de cabeza Pero no un cáncer La confianza para que Dios me dé mil pesos Para el pasaje a Tocancipá Pero no que me dé para poder diezmar y ofrendar Dios lo va a hacer O sea, Dios no nos va a pedir nada Que ya no nos haya dado Él ya no lo dio Y esa era la confianza que tenía David Tenía un conocimiento de Dios Un conocimiento del Dios vivo Y la única forma de conocer a Dios Hermano, es a través de su palabra Si usted y yo no le dedicamos tiempo A esta palabra Nos vamos a dejar mover Por vientos de doctrina, hermano Yo decía, es que ni siquiera La hoja de un árbol cae Si no es la misericordia de Dios Dice la Biblia Sí Y yo decía, y dice la Biblia Y un día viene una niña y me dice Misionera ¿Usted sería tan amable De darme el versículo donde dice? Empiezo yo, busque, 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 busque Cuando me doy cuenta Que es del libro del Quijote de la Mancha Ah, hermano Pero lo decía y lo predicaba y lo hacía Y un día en medio de una prédica Metía a Daniel en el horno de fuego Calcule, hermano ¿Sabe por qué? Por no estudiar la palabra de Dios Calcule, lo metí en el horno de fuego Y los amigos en el foso de los leones Por no estudiar Por no leer Por no escudriñar Por no ser nobles Y mirar si todo lo que yo le estoy diciendo Acá a ustedes, ¿verdad? ¿Qué tal que no? Entonces, él tenía un conocimiento de Dios O sea que ustedes y yo tenemos La tarea de avivar el fuego Por medio de lo que Dios ha hecho con nosotros Y ha hecho con otros Dios lo va a hacer Porque todos tenemos que pelear La buena batalla de la fe Esto es una batalla Si usted quiera o no quiera Esto es una batalla Y necesitamos pelear La buena batalla de la fe Necesitamos hacerlo Amada iglesia Entonces, viene y dice ¿Cómo le contestó David? Dijo luego al filisteo a David Ven a mí Y daré tu carne a las aves del cielo Y a las bestias del campo Entonces dijo David al filisteo Tú vienes a mí con espada Y lanza y jabalina Mas yo vengo a ti En el nombre de Jehová De los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel A quien tú has provocado Jehová te entregará hoy en mis manos Y yo te venceré Y te cortaré la cabeza Y daré hoy los cuerpos De los filisteos A las aves del cielo Y a las bestias de la tierra Y toda la tierra sabrá Que hay Dios en Israel Y sabrá toda esta congregación Que Jehová nos salva Con espada y con lanza Porque de Jehová es la batalla Y Él os entregará En nuestras manos ¿Quién necesitaba escuchar Que Israel tenía a Dios? Saúl El pueblo de Israel Y los filisteos ¿Será que tu alma Y la mía Necesitan escuchar Que hay Dios? Alma mía Hay Dios Está tu creador Alma mía Él te librará Él te librará Él lo hará Él lo está haciendo Él lo seguirá haciendo Él te librará Esto fue lo que hizo David ¿A quién estaba inspirando? Primero había un celo en él Pero ese celo estaba inspirando A un pueblo completo Seguimos Entonces ¿Qué se desarrolla? El dominio propio Yo digo que el dominio propio Es un músculo De pronto no es así ¿Cierto pastor? Pero Es mi ejemplo Usted se inscribe al gimnasio Así Flacucho Debilucho O bien ponchito Y empieza a ir al gimnasio Y entonces te muestran allá Había un letrero En Bolivia Muy curioso De un gimnasio Y es porque estaba un hombre allí Así con los músculos grandes Y le dice Cansado de ser feo y gordo Sea solo feo Entonces algo así Entonces te muestran la foto allá del hombre Con esos músculos Esos bíceps Esos tríceps Y uno dice Me inscribo Y listo Pero no Eso lleva Tiempo Lleva dedicación Lleva esfuerzo ¿Sí? Entonces eso tenía David ¿Sí? Había pagado un precio Por un tiempo Y había perseverado Porque manejar la onda No era fácil Tocar guitarra tampoco Toca ensayar Y harto Entonces ¿Qué tenía él? Intimidad Y dentro de esa intimidad Había oración ¿Sí? Sobre esa intimidad Había estudio de la palabra Había el congregarnos Había el servir Y había el sujetarnos Son cosas Son cosas que nosotros debemos Ejercitar ese músculo Del dominio propio No es fácil Pero toca Hacerlo Porque si no No vamos a terminar la carrera Hermano Vamos a ser de los votados En la carrera Tenemos que terminar La carrera Y eso Implica Que nosotros Debemos pagar un precio Debemos esforzarnos ¿Sí vieron A la En los olímpicos A esta mujer Que saltaba ¿Cómo se llamaba? Bueno Ella ¿Sí han visto Que cada vez que saltaba Posaba? Yo decía ¿Cómo hace eso? Entrenar Hermano Había entrenado Tanto Que ya podía Posar Había sido Muchos días De entrenamiento Y no crea Que De comer bien De dormir bien De que mientras otros Estaban haciendo otras cosas Ella estaba entrenando Eso necesita Tiempo Y perseverancia Seguimos Entonces Claro Cuando David Se enfrenta Con Goliat Ya vimos Que el pobre Goliat Estaba perdido Entonces ¿Qué pasó? Da su onda Y pum Da en la única Parte Donde Estaba Descubierto Y yo decía Algo Y es que Después de la Pelea de David Con Goliat Se regó La bola Y ya los cascos Tenían su cosita Aquí En la época De Alejandro Magno Ya estaban Cubiertos Aquí Para que No les volviera A pasar Lo mismo Entonces David Le pega Lo impacta Cae Y va Y no empezó La mate La mate La mate Fue Y cogió La espada Y Lo decapitó Hay cosas Que tenemos Que acabar De raíz Y esa se llama Pecado Dios nos va a ayudar Dios nos va a ayudar Hermano Y él la levanta Y levanta La cabeza La cabeza Allí De Goliat Y el diablo Nunca cumple Habían dicho El que pierda Es esclavo del otro Los filisteos Salieron en fuga Y el pueblo de Israel Se llenó nuevamente De pasión Se llenó De ánimo Y se fue corriendo Y los Mató Los acabó Nuestra vida Inspira Donde llegamos Da vida O da muerte De acuerdo a lo que decimos Seguimos Bueno esto ya se los conté Seguimos Fuertes En batalla Alguien que se ha hecho fuerte A través de batalla Y viendo todas estas características Que tenía que tener David De perseverancia De búsqueda De congregarse De sujeción Que nuestro pastor Alberto Nos pudiese dar La aplicación De cómo hacernos fuertes En medio de esas batallas Gloria a Dios ¿A cuántos ¿A cuántos le dieron Un esperito Cuando entró Un esperito Un regalo Aquí está Por favor Si lo tiene a la mano Levántelo Este Le estaban dando A todos ¿No? Ah Uno por familia Uno por familia Qué pena Pero sí Sí hay como para dar más ¿Cierto? ¿Lulu? Sí Ah bueno Levanten la mano Los que no tienen espero Porque es algo simbólico Muy bueno Muy bueno Mientras tanto Quiero que pase aquí Carolina Castillo Claro Quiero Agradecer mucho hoy La forma como has coordinado Sigue También El grupo de alabanza Entonces pido que pase Vivi Que pase Tal vez Vivi Juli El profe Y por qué no Si quieren pasar Todos Ya Tal vez no cabemos Aquí arriba Pero sí Aquí a un lado Sigue Vivi Y Y Julián Nuestro hijo Julián Si puede Bien Sí Los que pueden Alguien En representación El profe Gustavo Pasó con La preciosura Muy bien Sí por favor El esferito Ahora sí Si es tan amable Levantarlo Con fe A usted le dijeron Algo Tal vez a los que le dieron Ahoritica Tal vez no Pero cuando entré Me dijeron que Que leyera una serie De avisitos que hay Que habla de escribir Una nueva historia ¿Cuántos necesitamos Escribir una nueva historia? ¿Cuántos necesitamos Salir de lo propio? Mire hermano Quiero decirle rápidamente Goliat Es un tipo Es Existió Pero es tipo En la tipología Es tipo De De gigantes Que afrentan Al pueblo de Dios Y no hay quien Los enfrente Gigantes que Que afrentan Que insultan Que humillan Y no hay Y la incapacidad es total La impotencia total No hay quien enfrente La iglesia de hoy Yo estoy seguro De lo que estoy hablando La iglesia de hoy La iglesia de este tiempo Tal vez de unos años Para acá Unas décadas Es lo que yo calculo Estudiando un poquito La historia Tal vez de unas décadas Para acá La iglesia Es afrentada Y la iglesia No responde A esas afrentas De gigantes Que dicen Mire como los tengo Quien me va a enfrentar Quien es el que va A vencerme Recordarles que esto En la historia Sucedió Esto fue real Y que esto fue Una pelea No de dos hombres Tan solamente Eran dos naciones Se aceptó el desafío De que Si vencía el filisteo Los israelitas Iban a ser esclavos De los filisteos Iban a servirles Como esclavos Así se enfrentó Esa batalla Y también Goliat sabía Y los filisteos Sabían Que si Goliat perdía Los filisteos Iban a servir Como esclavos A Israel En una batalla De dos personas Más específicamente Hablando Una persona Débil Aparentemente Ante su adversario En él estaba El futuro De una nación En él estaba La situación Y se definía La situación De una nación Entera Cuantas veces Nosotros no somos Conscientes Que nuestras batallas Pues puede depender Una familia Pero también Una nación También una iglesia Entera Y bueno Si tenemos fe Como la que Dios Nos dio La que mencionaba Jimena Recalcando Que los tiempos De ahora Son mejores Sin duda Quizás Más luchados Pero Dios Va en ascenso No hacia atrás Dios va hacia adelante Pero como comenzamos Algún día Hijo Como comenzamos Algún día Iglesia Hacer misiones En las naciones Y era pensando En naciones Pensando en naciones Pensando en liberar Naciones Pensando En traer un avivamiento Al mundo Yo tengo ese sueño Todavía Un avivamiento Al mundo entero Y me cae súper bien Este esfero Ahora Porque creo que Este instrumento Para escribir Creo que es un símbolo Muy bueno Para el día de hoy No es casualidad Que una mujer Como Carolina Castillo Hoy coordinando No sé quién lo hizo En el primer culto Y seguramente Lo hizo muy bien También Pero no es casualidad Que Carolina Haya preparado Su coordinación Y la preparó Muy bien Muy bien Y colocó Los textos bíblicos E hizo algo Muy ordenado Y nos explicó De una forma Muy 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 respetuosa Que es lo que Produce la alegría El gozo Que produce gozo Y que produce el gozo Ojo con esa frase Que produce gozo Y que produce el gozo Tenemos que saber Que produce gozo En nosotros Para Para que Dios Nos ayude A practicarlo Y que produce el gozo Que cuando ya tenemos gozo Que produce eso En la vida nuestra Y en la vida de otras personas Son cosas muy importantes Luego También el grupo Alabanza Se ha preparado A conciencia Y prepararon Esa canción Varias Y esa que cantaron Al final ¿No? Derrama de tu fuego Y Sobrenatural Y viene Jimena a hablar De lo sobrenatural Algún día El pastor Leonardo Que hoy está allá En Argentina Como misionero Con su esposa Sus hijos Se paró acá Un sábado Y dijo Una frase sencilla Como primer punto De una predicación Dijo Tenemos que acostumbrarnos A lo sobrenatural Porque le servimos a Dios Ese fue su primer punto De una predicación Hace muchos años Se paró aquí Y dijo Tenemos que acostumbrarnos Tenemos que aceptar Lo sobrenatural Porque le servimos a Dios Si alguien quiere decir amén Puede decir amén En este momento Porque como vamos a servirle Al Dios Todopoderoso Creyendo que todo es normal Y sobrenatural Y que estoy limitado Con lo cotidiano Y nada más